Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Junta Médica, el programa médico de las mañanas de TV Perú. Como saben, los viernes hablamos de salud mental y hoy vamos a hablar del trastorno de bipolaridad. ¿Qué es ser bipolar realmente? Ustedes sabrán que a veces utilizamos esa palabra de una forma muy ligera. Cuando vemos que alguien cambia de humor, automáticamente señalamos y lo calificamos como que tú eres bipolar, pero realmente no sabemos en qué consiste este trastorno, qué es lo que le causa y cómo puede afectar la vida de las personas que la sufren, que la padecen. Por eso en el día de hoy vamos a aprender en qué consiste este trastorno. Empezamos Junta Médica. Pero no solo vamos a hablar del trastorno bipolar, sino que también vamos a tener, no como ya saben, nuestra secuencia un poco de relax porque estamos viernes y queremos que ustedes se vayan a casa, pues tranquilos ya dejando esa atención de toda la semana a un lado. Así que más adelante va a estar Celeste Soria, productora de Tiempo Libre, que nos va a enseñar una dinámica muy divertida y además con unos elementos muy fáciles para que ustedes los puedan hacer en casa y también con toda la familia. Vamos a presentar a nuestra Junta Médica que ha venido hoy al programa para hablar de este trastorno. Vuelve a estar Abel Sagástequi, psiquiatra especialista en adultos del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi. También nos acompaña por primera vez Rocío Ramírez, psiquiatra especialista en niños y adolescentes, también del Honorio Delgado Hideo Noguchi. Y vuelve a estar Daniel Dreyfus, psicólogo clínico y presidente del Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima. Antes de ir con la información, vamos a contarles cuál es nuestro hashtag, que es Soy Bipolar. Envíenos ya desde ahora, señores, sus consultas a nuestras redes sociales. Tenemos cuenta, recuérdelo, en Twitter y en Facebook. Y les recuerdo, la línea médica que es el 619-0670. Bien, vamos con la información ya de todos los días. El trastorno bipolar provoca cambios en las personas que van desde la euforia a la depresión. Estos cambios duran varias semanas, incluso hasta meses. Afecta por igual tanto a hombres como a mujeres, aunque puede parecer a cualquier edad, generalmente se manifiesta en la adolescencia o al término de esta. Conocida también como enfermedad maníaco-depresiva, sus síntomas pueden confundirse con otros trastornos de la bipolaridad. Hablamos de bipolaridad, también hablamos de manía. Podemos contextualizar un poquito más antes ya de empezar a detallar bien el tema. A ver, doctor, algo que hay que aclarar. No siempre los pacientes, muchas veces se cree que cambian de un momento a otro. Muy drástico. Muy drásticamente de la euforia a la depresión. Y no es así, ¿no? Lo que pasa es que tienen periodos que pueden durar varias semanas, a veces algunos meses de manía. Luego pueden tener periodos de estabilidad, en lo cual está muy bien que pueden durar muchos meses. Y pueden tener otros episodios de manía o en algunas ocasiones otros periodos de depresión, ¿no? Pero generalmente están separados. En algunos casos pueden haber estos cambios sucesivos, pero no es lo usual. Pero usted está comentando, ¿no? Episodios de manía. ¿Y qué entendemos por esos episodios de manía cuando hablamos, ¿no? De ese trastorno. Así es. La manía es un cambio del ánimo en el cual la persona se siente excesivamente alegre, demasiado optimista, muy eufórica, habla mucho, habla rápido, ¿no? Digamos que es lo contrario de la depresión, ¿no? Con la depresión uno está con el ánimo muy abajo, en cambio con la manía el ánimo está demasiado elevado, ya por encima de lo normal. La gente ya cuando lo ve a uno dice, oye, ¿qué te pasa? No estás demasiado alegre, se te ve muy activo. Es una persona que no suele ser así. Es un cambio en el estado usual de las personas. Muy bien. Doctores, ¿estamos de acuerdo con lo que está explicando? Muy bien. Bueno, en el caso de niños y adolescentes, sobre todo en los niños, de pronto los cambios y los periodos entre manía, hipomanía o depresión no son tan claros. Y muchas veces los cambios, si se dan, se pueden observar muchas veces dentro de un mismo día varios periodos de hipomanía o manía o depresión o de pronto en una misma semana, que es un poco diferente en el caso de adultos. Y quédense con estos términos, ¿no? Manía, hipomanía, depresión, porque los vamos a explicar muy bien en el transcurso del programa. Ahora vamos a conocer cuál es nuestro caso del día. Tenía episodios de tristeza y depresión. Con el tiempo me doy cuenta que no solamente estaba triste, sino también tenía episodios de euforia, que al final empezaba a desbordarse. Tenía episodios de tristeza y depresión, ¿no? Que en su momento pensaba que era algo normal, sentirse un poco mal. Pero luego fui a un psiquiatra, ¿no? Porque se estaba prolongando mucho. Y cuando más bien me atiende el psiquiatra, el psiquiatra me empieza a hacer más preguntas y me hace más seguimiento. Es ahí que con el tiempo me doy cuenta que no solamente estaba triste, sino también tenía episodios de euforia. Y el psiquiatra sigue haciendo las preguntas y me diagnostican con trastorno bipolar. Los síntomas, bueno, son dos etapas, ¿no? La primera es la que te sientes muy, muy mal, pero la que más bien yo no me daba cuenta era cuando me sentía muy bien. O sea, era una sensación de bienestar o de sentirme muy feliz que al final empezaba a desbordarse, ¿no? Y no tenía control. Podía hasta gastar grandes cantidades con las tarjetas de crédito, que de hecho más bien me eneudé bastante por eso. Porque sentía que podía hacer todo y podía pagarlo y podía hacerme responsable de muchas cosas que no podía. Muy bien, ya escuchamos un poquito, ¿no? En qué consiste realmente ser un paciente con este trastorno. Hace unas semanas, ¿no? Aquí en Junta América hablábamos de Borderline también, ¿no? O este trastorno limítrofe de la personalidad. ¿Son trastornos muy parecidos? Tienen aspectos que tienen en común. Hay diferencias por la relación que hay entre la manía y la depresión, como el doctor ha planteado, pero desde mi perspectiva hay cosas en común en términos del tipo de vínculo que establece. Por ejemplo, el tratamiento que se puede hacer, que lo vamos a hablar más adelante seguramente, pero el tratamiento es complicado porque no es fácil que el paciente se comprometa en este tratamiento y lo siga adecuadamente. Eso tienen en común. Y que alternan diferentes conductas y que aparecen cosas en común. O que pueden llevar a crear un diagnóstico complejo ahí. O sea, no se define claramente, pero sí, podría haber alguna. Por ejemplo, creo que es importante establecer que la personalidad limítrofe es como una forma de ser ya constante. Y siempre se comporta así, más o menos. En cambio, en el trastorno bipolar hay periodos, como hemos visto, más o menos marcados, salvo en niños, como nos ha dicho la doctora. Y algo más que quería aclarar también es que, a pesar de que se haya trastorno bipolar, hay un grupo de pacientes que es más o menos el 15% que no tiene periodos de depresión. Que solamente tiene periodos de manía y también es trastorno bipolar. O sea, no se tienen por qué presentar estos dos periodos. Estos dos periodos. Muy bien. Ahora, volviéndonos al paciente que hemos visto. ¿Es posible que él, por ejemplo, presente también rasgos de borde? Habría que mirarlo al fondo. Podría quedarse así. Es estable esa situación. No hay una relación entre, digamos, si es transpersonal limítrofe, tiene más riesgo de tener trastorno bipolar. O si tienes trastorno bipolar, tiene más riesgo de tener personal limítrofe. No, no hay una relación. Es realmente bien complejo, ¿cierto? ¿Sabes lo que pasa? Es que en el fondo, detrás de todas estas personas, hay historias sumamente complejas. Y hay una, digamos, una estructura de personalidad muy débil. La manera de presentarse, la inestabilidad es estable. Eso podría definirlo mejor. Perfecto. Muy bien. Y ahora vamos a ver el tema de los periodos que usted nos estaba comentando. Las fases en el trastorno bipolar. Están las bajadas o depresiones, las subidas o manías. Estas dos, ya el doctor Zagastri las ha explicado. ¿Y cuándo ocurre esta fase mixta? ¿Qué es lo que sucede en una fase mixta? En una fase mixta hay síntomas tanto de las manías como de síntomas depresivos. Por ejemplo, un paciente puede estar demasiado activo, demasiado acelerado, hablar rápido, pero sentirse triste. Como vemos, esta hiperactividad, digamos, de las personas está relacionada con manía, pero la emoción que siente es tristeza. O sea, a eso hablamos de síntomas mixtos. Qué difícil también para la persona que lo siente, ¿no? O sea, que los que nos están viendo, que nos comprendan cómo realmente nos sentimos por dentro. Claro, qué difícil, ¿no? Y usted comentaba algo muy importante, que eso sucedía, por ejemplo, cuando nombraban a alguien, ¿no? En un cargo muy alto que podría estar en ese periodo, ¿no? En la hipomanía, o sea, hay manía e hipomanía, ¿no? La manía es el estado más severo, digamos, más avanzado. Y la hipomanía es un poco más leve. Muy bien. Entonces, la persona más o menos puede a veces funcionar todavía. Y, por ejemplo, va a una reunión y, como es una persona que en ese momento habla mucho, está muy activa, de repente deciden elegirlo en algún cargo, ¿no? Y la persona, pues, no va a rendir como es debido, ¿no? Porque al estar en hipomanía, si bien es cierto que está muy activo, generalmente también su foco de atención se va dispersando, ¿no? Y no culmina lo que va realizando. Y, bueno, una vez que pasa el periodo de hipomanía, ya no está tan activo tampoco. Claro, ¿no? Probablemente no va a cumplir con lo que podría pensarse que va a realizar. Exacto, ¿no? Y luego cuando viene, por ejemplo, ese periodo de la bajada, como habíamos puesto ahí, la gente no entiende, oiga, ¿qué le pasó? ¿No? Bien, vamos con más información. Como la depresión, la manía puede ser difícil o imposible afrontar el día a día de manera efectiva. Cuando no es tan extrema, se llama hipomanía, ¿no? Ahí para reforzar bien la idea que nos estaba mencionando. Sí, en relación a eso quisiera de pronto recalcar que es importante entender que tanto en humanía como en un episodio depresivo intenso, el funcionamiento de la persona está afectada, tanto del adulto como del niño o del adolescente. Entonces, no es lo que realmente a veces podemos comúnmente decir, está medio maníaco, estoy con la depresión. Es diferente, es un grado extremo en el que realmente se afecta que los chicos vayan al colegio, que las personas de pronto puedan ir a trabajar. Hay problemas con las relaciones entre los familiares, los conocidos. Y en algunos casos pensamos que necesito por lo menos una semana de periodo de manía para hacer un diagnóstico de trastorno bipolar. Pero si la manía es tan intensa y que llega a tener síntomas de pronto de delusión y requiere una hospitalización, ya podríamos hacer un diagnóstico de trastorno bipolar para que se vea la intensidad de la manía y de la depresión. Lo que quería decir es que además, ese es el caso de la manía, pero en el caso de depresión incluso puede atentar contra sí mismo. Claro, puede haber ataques, incluso suicidas. Por supuesto, claro, es muy peligroso. Y los actos que atentan contra sí mismos no solamente sean en la depresión, que es cuando uno se tiende al suicidio, sino también durante la manía, como las personas se vuelven muy temerarias, pueden tener juegos peligrosos y pueden ir contra su vida. Un caso, por ejemplo, que recuerdo es una paciente que estaba en etapa maniaca, se paraba en medio de la pista y cabreaba los carros. Era un juego para ella, ¿no? Se paraba y cuando venía un carro, cuando estaba cerca ella, saltaba a un costado. Pero ponía en riesgo su vida, ¿no? Ponía en riesgo su integridad, su vida, ¿no? O sea, también se puede dar en ese caso. Y además... Sin querer, además. Así es, sin querer porque no lo piensa. Y bueno, y como decía la doctora, es importante tener que establecer que tanto en la manía como en la depresión se pueden dar síntomas psicóticos. O sea, síntomas parecidos a la esquizofrenia, ¿no? Y ahí hay que evaluar bien porque a veces podría haber algunas... Claro, o sea, es algo más que sumamos que complica el diagnóstico. En las etapas avanzadas se pueden dar estos síntomas. Porque el paciente no tiene la capacidad de evaluarse realmente a sí mismo. Y empieza a crear una... Imaginariamente empieza a crear una ilusión de sí mismo, en caso de manía, de que es capaz de ser el mejor algo, de que voy a escribir el libro más espectacular. Y situaciones por el estilo. Y en el caso de depresión, que no lo sacas de la cama de ninguna forma, que se siente la última porquería del mundo. Todo tipo de cosas son cosas pensadas, ¿no? Ahora que no, ¿por qué surgieron? No tiene idea, ¿no? Claro, pero yo creo que estamos dando información realmente muy, muy interesante y muy valiosa respecto a lo que es ser bipolar. Porque generalmente siempre relacionamos que cuando uno es bipolar siente alegría. Pero no, lo que usted nos está comentando, ¿no? Este periodo de manía en que la persona se cree invencible y que lo puede hacer absolutamente todo. No solo eso, ¿no? A veces se creen que tienen mucho dinero, por ejemplo, y empiezan a regalar dinero, a gastar. Claro, como comentaba la paciente anónima, ¿no? O sea, decía si gastaba, compraba de forma compulsiva y luego... O a veces se endeudan porque piensan que van a hacer un gran negocio, piden mucho dinero y luego, pues, quiebran realmente. Realmente. Realmente, qué interesante todo lo que nos están contando los doctores. Así que hay muchísimo más. No se pueden perder el programa. Hacemos una pausa y ya regresamos. Señores, soy bipolar, es nuestro hashtag del día, así que nuevamente hacemos la invitación para que envíen sus consultas, sus dudas, a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Bien, vamos a ver ahora cuáles son algunos síntomas en la fase de depresión en el trastorno bipolar. Pérdida de confianza, ganas de llorar sin motivo, pérdida de apetito, entiendo también una bajada de peso, ¿no? Y luego, dificultad para dormir, incapacidad para tomar decisiones y problemas para realizar tareas simples. A ver, comentemos. Bueno, los síntomas en la fase de depresión son similares a lo que hemos hablado de depresión mayor. Muy similar. Ahí había que agregar las ideas de muerte. También, ¿no? Los intentos suicidas o pensamientos suicidas. Los pensamientos, los sentimientos de inferioridad, o sea, al contrario, la manía acá más bien se sienten menos que los demás y se sienten incapaces de poder realizar también actividades. Eso es lo que habría que agregar. Cuando vemos, por ejemplo, aquí problemas para realizar tareas simples, ¿a qué tipo de tareas simples le puede costar? Bañarse, por ejemplo. Incluso hasta eso también. Hasta lavarse los dientes. O sea, es un tema de desgano absoluto. Claro, hay una pérdida de la voluntad y de la energía. Uno tiene esa sensación de que no tiene energías para hacer las cosas y no tiene tampoco ganas de realizarlas. ¿Cuánto tiempo puede durar esta fase? Y no se disfrute las actividades. Un periodo puede durar alrededor de seis meses, ¿no? Es un periodo de evolución sin tratamiento, ¿no? Es alrededor de seis meses. Sin tratamiento, muy bien. Ahora, también variaciones. O sea, el doctor está planteando una situación compleja, larga, pero puede ser un poco menos. En realidad, depende de la persona y la situación. A veces puede durar un año. También. O sea, varía también de cada persona, realmente. Por medio de tres meses sin tratamiento. Y por ejemplo, en el caso de los niños, lo que podemos observar es que no disfrutan de pronto el juego, que no salen al recreo, no desean ir al colegio. No hay ese disfrute de las cosas que de pronto antes disfrutaban, cuando hay síntomas depresivos. Y como mencionan también, de pronto no tienen ni siquiera ganas de levantarse. Ni de comer. O de comer. O de pronto cambia toda su rutina. Por eso es importante que se afecta la función de la persona en estos casos. Y funcionan como síntomas de alerta para los familiares, ¿no? Un signo importante es la tendencia a aislarse. Pierde las relaciones sociales, o sea, deja de hacer al deporte, por ejemplo. Pero ellos se aíslan simplemente porque tienen ese desgano total, o es que las personas cuando notan que algo no va bien con la persona que es bipolar, porque ven que tiene estos cambios, directamente ya la dejan de lado. No. Cuando usted la hace depresiva, la persona de por sí se aísla, porque ya no tiene ganas de nada, ya no disfruta. Pero ¿hasta qué punto también se puede complicar las relaciones sociales con otras personas? Ay, claro. Es terrible porque empiezan a presionar a la persona que pon de tu parte. Piensa que es muy fácil. Que también lo conversamos cuando estuvimos hablando de depresión, ¿no? Pon de tu parte y ese tipo de cosas. Y la persona no depende de ella. Y además les afecta y se sienten más culpables. Claro, se genera un círculo vicioso. Es como pedirle a una persona que se ha roto la pierna, pon de tu parte y corre. Exactamente. Se va a sentir peor. Claro. Entonces, aquí también ahora que estamos hablando del trastorno en sí, también sería bueno que nos centremos en cómo deben actuar el entorno o el resto de las personas o los amigos con alguien que tiene este trastorno de bipolaridad. Bien, vamos a ver cuáles son los síntomas en la fase maníaca. Aquí todo lo contrario, ¿no? Energía y optimismo, pero en exceso. No hablar demasiado rápido también sería uno de los síntomas. Y por horas. Por horas. O sea, puede estar... Hablar bastante. Ajá. Sí. Y a veces pueden hablar tan rápido que no pueden terminar de completar la frase. Sí. Están hablando y pasan otra cosa. Se pisan todo el rato. Es que sus ideas van más rápido que la velocidad con la que puede hablar. Claro, la velocidad del pensamiento se incrementa. Ah, muy interesante. Y luego ir de una idea a otra, ¿no? Con rapidez, ¿no? Justo lo que están comentando, estar muy, muy acelerados, sentirse importantes. Escúchame, sentirse importantes es cualquier cosa. Sentirlo máximo. Grandios. Es el dios. El mejor. Claro. El mejor. Es como dicen, pueden ser grandiosos. A veces pueden creerse dioses. Claro. Así es. El enviado y cosas por el estilo. Y tanto, ¿no? Porque como usted comentaba, esa paciencia que se ponía en medio de la pista, ¿no? Y sorteaba los autos. Es casi invencible. Sí. Y luego estar desinibido, ¿no? También. Sí, estar muy desinibido. Ellos, por ejemplo, pueden ser muy seductores, ¿no? Enamorar a las personas, la promiscuidad. También entra tallar ahí. Ajá. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar, ¿no? Acerca de la bipolaridad. Creo que también es importante. Suele afectar a mujeres y hombres por igual. Sí, sí. Quería agregar ahí que también presenta trastornos del sueño. Y las personas duermen poco. Cuando están en esta fase. Pero a diferencia de la depresión, en la cual también se duerme poco, puede dormirse poco. En la fase maníaca no necesitan dormir mucho. Duermen poco y se sienten con mucha energía, muy activos. En cambio, en la depresión se duermen poco, pero se sienten cansados, se sienten mal. Acá no. Entonces, en realidad se dice disminución de la necesidad de dormir. Porque no necesitan dormir muchas horas para sentirse bien. Ahora, ahí, perdón, lo importante es qué pasa cuando en la fase depresiva está durmiendo poco. No es que el problema es cuando está despierto en insomnio lo que está pensando. Y es allí donde se alimentan todas estas ideas tremendamente angustiosas que pueden conducir a ideas de autodestrucción y cosas por el estilo. O sea, el sufrimiento es muy fuerte. En la fase maníaca, al contrario, hay una sensación de hiperbienestar donde se está pensando, pero sin ningún tipo de orden, sin ningún tipo de línea, sin ningún tipo de guía. Ahora, ¿estos síntomas que acabamos de ver se presentan de igual manera en niños y adolescentes? Como mencionaba al inicio, es diferente. Muchas veces no tenemos estos episodios, francamente, maníacos, tan diferenciados. Pueden estar de una manera mixta. Pero hay que hacer una diferencia. En los niños pequeños es mucho más difícil el diagnóstico. Mientras que en los adolescentes, en un grupo importante, se comporta como en los adultos. Pero en los niños hay diferentes estudios que nos hablan de que uno de los componentes que se observa con más frecuencia es la irritabilidad. La irritabilidad, la inquietud motora, la distraibilidad. En algunos casos puede llegar a la agresividad. Pero es importante en niños, sobre todo, y también en adolescentes, ver el contexto. Porque son síntomas que encontramos en muchas otras patologías o, de pronto, consecuencias del ambiente familiar. Entonces, allí sí hay que tener mucho cuidado. Y como lo mencionó también el doctor Zagastegui, hay que tener en cuenta la historia clínica. Porque si de pronto es un problema del neurodesarrollo, como TDAH, el déficit de atención y hiperactividad, hay síntomas desde muy pequeños. Pero si estamos hablando de un trastorno bipolar en niños, muchas veces estos síntomas pueden estar empezando antes de los 10 años o, de pronto, en la adolescencia. ¿El TDAH, entonces, está relacionado a ese trastorno? No, lo que más bien quiere decir es que son patologías diferentes, pero en muchos casos, más del 50% puede haber comorbilidad. A veces se pueden confundir. Ahora, lo que la doctora está diciendo es bien importante respecto a la adolescencia, porque el adolescente está tratando de resolver una tarea sumamente importante que tiene que ver con la construcción de su identidad. Entonces, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? ¿Para qué sirvo la vida? Y, claro, la incertidumbre que estas preguntas generan llevan a alternar entre sentimientos de depresión o de manía, entre posibles respuestas que un adolescente en proceso de maduración está teniendo. Y, a veces, los padres pueden decir, no, está atravesando, está con la adolescencia rebelde, ¿no? Por ejemplo, pasar desapercibido algo que debiera ser atendido. Importante. También agregar ahí, la irritabilidad también se da en adultos, ¿no? El paciente puede estar muy alegre, muy contento, pero en el trato con las personas a veces se torna fácilmente irritable. Y eso se da tanto en depresión como en manía. Y, ¿qué pasa, por ejemplo, si esa persona está irritable y su interlocutor le, digamos, le chincha más, ¿no? O le enfrenta, ¿hasta qué punto puede llegar o cómo puede hacer esa reacción? Claro, puede llegar hasta agredir, ¿no? Porque si uno empieza a contradecirlo y a estar entrando en conflictos con una persona que, por sí, se irrita fácilmente, entonces pueden llegar ya a reaccionar en una forma de mismo estilo, agresiva y producirse un daño físico. Y eso es algo muy característico, de pronto, en niños, sobre todo. Ah, perfecto. Muy bien. Vamos con una consulta, doctores, en las redes sociales. Elisa Alvarado, ¿cuáles son las mayores características de la bipolaridad infantil? Y si el niño es diagnosticado con ansiedad y tiene esos cambios de ánimo, ¿cómo se diferencia que es solo un cuadro de ansiedad o es bipolaridad? ¿Hay algún examen específico que se haga? En lo que es niños y adolescentes, no solo trabajamos con el niño, tenemos que tener como informantes a los padres, muchas veces reportes en el colegio, a veces hasta información del pediatra. Entonces, se tiene que tener una información completa, porque como había mencionado al inicio, puede haber un tema de separación, un tema de maltrato infantil y van a presentar estos síntomas, o de pronto tienen un tema de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, a la pregunta de la persona, tiene que ser evaluado, se tiene que tomar una buena historia clínica, y esto definitivamente no se hace en una sola sesión. Hay que tomar los datos de manera adecuada. Sobre todo en niños y adolescentes, hay que tomarse el tiempo, porque muchas veces una intervención de pronto en la familia nos puede dar una mejor muestra de qué es lo que realmente está presentando el niño, como que vamos limpiando los síntomas que son debido a los factores ambientales. ¿Es hereditario ese trastorno? Hay una alta heredabilidad, eso sí es cierto. El índice de heredabilidad es 0.7, o sea, de 0 a 1, 0.7 es bastante alto. Quiere decir que la enfermedad se explica en un 70% por los aspectos genéticos. Perfecto, muy bien. Uno normalmente le pregunta a los papás, al chico con estas características, y fulanito, ¿a quién se parece? Y entonces es por donde salta la cuestión, ah, bueno, es que yo cuando tenía su edad, entonces uno empieza a indagar, a tomar, digamos, ciertos patrones vinculares que la familia tiene, y sobre todo lo que uno mira mucho es la calidad de hacer vínculos empáticos. O sea, porque algunos de estos niños van a venir con la queja de que a mí no me quieren lo suficiente o me dejan de lado, etcétera. Pero uno no ve solo al niño o al adolescente, lo ve en su contexto. Es una pregunta pequeñísima. Si el padre tiene trastorno bipolar y tiene el diagnóstico y de pronto no está siguiendo el tratamiento, lo que se va a afectar en este niño o este adolescente, hijo de este paciente, definitivamente es importante. Ya tenemos la carga genética que se ha mencionado y además el tema vincular y el tema de tener de pronto un papá o una mamá que o de pronto está en manía, que está irritable, que está agresivo, o de pronto que está en depresión, que está tan triste que ni siquiera me mira, que no va a trabajar y que hay todo un tema familiar. Entonces, como que los factores que van a afectar a estos niños son mucho mayores. Perfecto. Al final, la pregunta también, la preguntaban si había algún examen. Sí. No hay exámenes diagnósticos. Y todo es clínico. Todo es clínico. La entrevista es clínica para hacer el diagnóstico, como había dicho la doctora Rocío Ramírez. Los diagnósticos en psiquiatría se hacen a través de una muy buena historia clínica y una buena evaluación. Eso es verdad, porque algunos padres son insistentes y dicen, no, que les hagan la resonancia porque piensan que iba a salir algo de repente. Ok. Desde nuestra perspectiva, hay algunas pruebas que se aplican para hacer una evaluación psicológica. Principalmente, se recomienda un test muy especial que se llama psicodiagnóstico de Rorschach, que requiere ciertos especialistas que lo saben tomar. Desde ahí se puede tomar algunos índices que apuntarían a, pero tiene que ser en conjunción, lógicamente, con una historia clínica muy detallada. Y lo detallado se refiere a las sutilezas, no a los datos biográficos generales, si pasaron algunas cosas, porque a veces pasan cosas importantes que se pueden detectar, pero a veces no pasa nada detectable. Pero la calidad de los vínculos, cómo se detecta en términos de observar, cómo se están relacionando las personas que tenemos en la entrevista adelante, qué nos están haciendo sentir esas personas. Un tema muy importante es cuán sinceras son esas intervenciones. Porque, desgraciadamente, un tema importante en este tipo de casos tan delicados, tan complejos, es que no nos encontramos con una familia cooperante tan fácilmente. Porque el problema es de todos. Así es, ¿no? Muy bien. Hacemos una brevísima pausa, señores, en Junta Médica, al volver mucha más información para ustedes. Recuerden que información es prevención. Muy bien, tenemos una llamada telefónica desde Surco. Hola, buenos días. Buenos días, Paola. Buenos días, doctores. Quería hacer una pregunta muy directa. Tiene una persona muy querida y hace unos 10 años, más o menos, viene y ya tratamos el tema de la bipolaridad. El psiquiatra que la ve le ha diagnosticado también el trastorno de personalidad y mitomanía. Entonces, los polos que ella tiene, que son de euforia y de depresión, la han llevado a situaciones complicadas. Una de las situaciones es que se ha metido una serie de juicios, los cuales la están llevando a ella al índice, de que probablemente la llevan a la cárcel porque, en verdad, ha hecho las cosas mal. Entonces, hoy por hoy, ella está pasando por una situación de depresión extrema, 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 y que también quiere atentar contra su vida. Entonces, la pregunta puntual es, ¿qué hacer en esa situación, además de medicarla y además de darle el apoyo y el cariño que se le da? ¿Se le puede declarar interdicta, digamos, legalmente? ¿Cómo se puede manejar este tema para que la parte legal no la afecte siendo una persona que no maneja bien las decisiones que toma? Y como familia o como personas que queremos a esta persona, ¿cómo podemos ayudarla? Muchísimas gracias por tu consulta, por tu llamada. Doctores, vamos por partes. Vamos viendo primero desde el punto de vista legal. ¿Puede ser inimputable esta persona? Bueno, primero la inimputabilidad la declaran los jueces, no lo declaramos los médicos. Generalmente, los pacientes con trastorno bipolar no se les declara interdictos, porque cuando están estables pueden hacer una vida normal, totalmente. El que sean inimputables se refiere a que cuando han realizado los delitos, no podían discernir claramente si estaban haciendo algo bueno o malo. Cuando las personas están en una etapa de manía severa o se presentan síntomas psicóticos, el paciente en ese momento no tiene la claridad para poder discernir si algo es bueno o malo. Solamente si cometió el acto en esa etapa podría ser declarado inimputable. O igualmente si está en una fase depresiva severa que no le permite pensar con claridad, también, ¿no? Pero no es que si está estable y comete un delito se le va a declarar inimputable. Eso es lo que hay que tener. Muy bien. Bien definido. ¿Queda claro? A ver, ¿qué más? Hablando, ¿no? Respondiendo un poco a la consulta. ¿Qué tipo de ayudas requiere? Sí, la ayuda psiquiátrica es extremadamente importante. La medicación y que la tome de forma estable y con consultas periódicas adecuadas para ir midiendo, regulando, es absolutamente necesario. Pero también es necesario un proceso terapéutico coadyuvante. O sea, tiene que ser acompañada y con un terapeuta con quien pueda establecer una muy buena relación. La relación terapéutica tanto con el médico psiquiatra como con el psicoterapeuta tiene que ser muy buena, muy estable y de largo plazo. Porque es en ese contexto donde se puede de alguna manera incluso llegar a atajar estos desbordes maníacos porque se los puede ir previendo como para poder avisar, y aquí viene un tercer factor, un familiar estable o importante o cercano como la persona que llamaba por teléfono que pueda ser el punto de enlace para darle contención a una persona de estas características. Es como un niño pequeño que sale corriendo a la calle y uno tiene que saltar para atajarlo a como de lugar. Es muy importante lo que llamamos la psicoeducación. La familia y el paciente tienen que estar alertas a los síntomas que ya nos avisan de que el paciente está descompensándose. Entonces es fundamental que las personas conozcan mucho estos aspectos y allí nos ayuda mucho la psicoterapia también. Una de las principales causas de recaída de un paciente es la falta de cumplimiento. Entonces sería bueno que se supervise también si la persona está siguiendo el tratamiento al pie de la letra como se le ha indicado. Eso es muy importante. Y finalmente tener la cercanía con el psiquiatra para ver si el tratamiento no está funcionando o ver qué alternativas se van a dar. La paciente además es descrita como mitómana. Eso es muy frecuente. Es muy normal que mientan. Le mienten a todo el mundo. Pero se están mintiendo a sí mismos. En realidad esa mitomanía tiene la característica que el paciente realmente cree lo que está diciendo. Es que realmente se lo creen ellos y hacen creer a los demás. Claro que sí. Estoy bien. Sí estoy llevando mi medicación. Sí estoy asistiendo a terapia. Sí estoy trabajando. No, no he hecho ninguna compra. Sí, sí dejé de fumar y cosas por el estilo. Y en realidad no es así. Lo que quería agregar es que en este caso menciona al familiar que tiene un trastorno de personalidad. De pronto no nos dice qué tipo de trastorno, pero es importante porque el trastorno de personalidad es como si viera la vida desde una perspectiva diferente. Entonces va a empeorar realmente de pronto la adherencia al tratamiento, las relaciones interpersonales que de por sí ya pueden estar afectadas a un paciente con trastorno bipolar. Y el tratamiento para un trastorno de personalidad, como también lo ha comentado el doctor, es a largo plazo. De pronto no van a ser meses, probablemente más de un año para poder aprender a mirar la vida desde una perspectiva mucho más realista. Y aquí hablando del tratamiento, el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico evita complicaciones y la agudización de los síntomas. Pero a largo plazo. A largo plazo. Me refiero a que este proceso farmacológico y psicoterapéutico que va a llevar en el tiempo a que los distintos extremos no sean tan extremos y se vayan dando en curvas cada vez más espaciadas. Ni la terapia ni la medicación va a cambiar las cosas de la noche a la mañana de ninguna manera. Por eso la alianza terapéutica, lo que la doctora llama adherencia a la alianza terapéutica, es muy importante ser lograda y es una de las cosas difíciles en este tipo de pacientes. Perfecto. Y aquí hablando del tratamiento farmacológico, vamos a ver cuáles son los medicamentos que más se utilizan para tratar ese trastorno. Litio, carbamazepina y ácido valproico. ¿El litio por qué es bueno? Los que más se usan en general, digamos, son el carbonato de litio y ácido valproico. Ambos medicamentos se llaman estabilizadores del ánimo. Lo que hacen es evitar que el paciente pase a la manía o a la depresión. Entonces, logran esa estabilidad. Es importante establecer que nosotros no tenemos litio en el organismo, porque muchas veces dicen que esta enfermedad es por falta de litio. Eso no es verdad. El litio es un medicamento que controla, ayuda a controlar la enfermedad. Ayuda a controlar, como recuerdan, hay que señalar que es importante tener un tratamiento integral, como ya lo hemos dicho, y es a largo plazo. Cuando el paciente ha tenido una primera fase, el tratamiento podría ser de un año. Y se retira gradualmente. Solo un año y después... Y se puede retirar gradualmente el medicamento. Cuando ha tenido solo un episodio. Si ya ha tenido dos o más, muchos autores ya establecen que el tratamiento debe ser de por vida. Ahora, si el paciente tiene antecedentes familiares, aunque tenga un solo episodio, se plantea el tratamiento de por vida. También. Ahora, si los pacientes están bien tratados, ¿pueden tener una vida plena y feliz? Ah, sí. Sí, claro que sí. Normal. Sí, así es. De pronto, algo que quería agregar es, por ejemplo, los casos que vemos en emergencia. Muchas veces son casos de pacientes con trastorno bipolar que están en una fase de manía con síntomas psicóticos o depresión con síntomas psicóticos, donde sí se necesita, sobre todo en el caso de manía y también en depresión, tener una respuesta un poco rápida del tratamiento, ¿no? Entonces, lo que generalmente sí podemos usar los medicamentos que están presentando, pero son medicamentos que de pronto pueden demorarse aproximadamente unas dos semanas en promedio en actuar. Entonces, muchas veces usamos antipsicóticos atípicos, como la risperidona, como la ketiapina, en el que la respuesta de pronto, sobre todo en el control de la manía, de la euforia, de los síntomas psicóticos, se pueden dar de pronto en los siete días o diez primeros días y se va instalando el ácido alproico o litio también. Muy bien. Sin embargo, le voy a aclarar que más del 50% en el mantenimiento ya pueden requerir la adición de otro fármaco, no sea otro estabilizador, otro antidepresivo o un antipsicótico. Perfecto. Ahora sí, señores, vamos a ver nuestra segunda parte del caso. Creo que lidiar con el trastorno es muy difícil de por sí, ¿no? Y tener personas cercanas que te comprendan y que sean tolerantes con esto también es bien difícil. Con mi familia tuve bastantes problemas porque pensaban que era un tema de engreimiento, pero creo que poco a poco lo estamos sobrellevando mejor, ¿no? También las relaciones que he tenido, las relaciones de amigos o en el trabajo, también han sido bien tormentosas a veces. Bueno, con el tratamiento del psiquiatra estoy ahora medicada y voy a empezar ahora más bien una nueva terapia con un psicólogo. Primero que es difícil lidiar con el trastorno. Es algo que debemos aceptar, debemos aceptarnos a nosotros mismos, pero sobre todo que también las personas que vivan con alguien que tenga un trastorno tengan también bastante paciencia, ¿no? Y hasta cierto punto nos puedan entender. Muy bien. Tenemos justo otra consulta también, doctores. Desde Puno, ¿no? Nos dice, mi hijo de 17 años lleva terapia psiquiátrica desde hace dos, pero no quiere tomar las pastillas, que son parte de su tratamiento. ¿Qué puede hacer? Bueno, en ese caso es importante que la familia sea consciente de la necesidad del tratamiento, que no solamente es farmacológico, que entiendan el diagnóstico. Lo que vemos con mucha frecuencia en niños y adolescentes es que cuando de pronto alguien en la familia no está muy convencido del diagnóstico, de pronto las creencias que podemos tener que te vas a volver adicto a la medicación, que si no la tomas te pones mal, o como mencionó la paciente, de que es de pronto engreimiento, mañocería. Si en la familia hay alguien, de pronto hasta los abuelitos tienen esos conceptos, definitivamente puede favorecer la desconfianza y de pronto no querer continuar el tratamiento. Pero en la mayoría de casos, cuando vemos que la familia confía, confía en el diagnóstico, confía en el tratamiento, en pocos casos vemos esas situaciones. Ese rechazo. Pero definitivamente sigue el rechazo y la familia contiene y de pronto es llevado con el médico tratante y se plantean además otras terapias, esto por lo general se supera. Ahora, ¿estos medicamentos se dan tanto para adultos como para niños y adolescentes? Son los mismos. Las dosis son lo importante. Aquí, entre otras cosas, no ayuda nada a internet. Porque cuando el paciente consulta a internet se encuentra en las situaciones más trágicas. Sí, de verdad. Se deprime más todavía. Claro, se asusta porque algunos de estos medicamentos se usan para varias cosas diferentes de acuerdo a la dosis. Y encima la información ni siquiera está bien clara tampoco en internet. No podemos fiarnos al 100%. No siempre la información de internet es válida. Exacto. Yo además, sobre todo. Eso es verdad. También mucho cuidado con internet porque es cierto, uno se corta un dedo y ya dice que te vas a morir el día siguiente. Sí. Independiente de qué dedo. También. Muy bien. Ahora, ¿la psicoterapia la debe llevar tanto el paciente como los familiares? Sería lo ideal porque en realidad estas situaciones tan delicadas, tan complejas que remiten a situaciones históricas, incluso que algún otro miembro de la familia podría estarlo padeciendo, involucra a todo el entorno. Probablemente el proceso terapéutico central se va a centrar en el paciente de alguna manera suscrito. Y algunos familiares van a recibir algún tipo de orientación, de sostenimiento. Esto es importantísimo en el caso de niños y adolescentes. Pero en los adultos, en cierto tipo de adultos, como por ejemplo la paciente de la amiga o cercana, la persona que nos llamó por teléfono o la que vimos, sí necesita a alguien que lo ayude, la acompañe, esté alerta y que de alguna manera sea un informante confiable en el proceso terapéutico y en el proceso psiquiátrico que se esté llevando. Ahora, eso es en teoría, pero en la práctica se cumple realmente. Ese es el gran problema. Por lo menos se intenta trabajar. Lo que se observa es que, como se ha mencionado, los familiares muchas veces no pueden mantener asistiendo a las citas de pronto un año. Pero algo que también es importante tomar en cuenta en adolescentes y supongo que también en adultos, es el tema de la red social. De pronto incentivar el tema del deporte, que participen en clubes, porque no solamente tiene a la familia como sostén, sino también de pronto la comunidad. Eso es importante. Muy bien. Antes de irnos a la pausa, vamos con una última pregunta. Nadia dice, me gustaría también que puedan indicar que el medicamento Valprax produce demencia. Eso pasó con mi familiar y no saben lo complicado que es asumir un diagnóstico así, bipolaridad más demencia todavía. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que ahí la demencia es algo que ha venido porque iba a venir. El Valprax no hay una relación con demencia. Puede producir algunas alteraciones cognoscitivas, pero no demencia. Que puede ayudar a que uno se olvide de algunas cosas con más facilidad, pero no lleva a la demencia. Muy bien. No es el culpable entonces. No. Muy bien. Señores, pausa en Junda Médica. Al volver, venimos con la dinámica que les había contado al inicio del programa. Y aquí en Junda Médica ya estamos listos, estamos preparados para iniciar con esta dinámica que nos ha traído Celeste Soria, productora de Tiempo Libre. Celeste, rapidito, explícanos qué hacemos con estos pasos aquí en la mesa. Gracias, Paola, por la invitación. Bueno, vamos a jugar conectando un poco nuestra mente con nuestro cuerpo. A través de la coordinación motora, del juego y sobre todo de esta dinámica lúdica, vamos a crear un sistema de pertenencia. Nosotros en nuestro grupo de hogar, grupo cercano, vamos a tener de repente compañeros, familia, hijos con los que podamos practicar. Vamos a crear un ritual que solo nos conecte a nosotros y creemos un gran vínculo. Vamos a empezar. Yo les voy a hacer una demostración de las secuencias que vamos a lograr y luego lo vamos a hacer todos juntos. No se preocupen, parece difícil, pero no, lo vamos a hacer todos juntos. Vamos a aprender esta secuencia rítmica a través de nuestros vasos que son, la verdad, material muy simple de conseguir. Podemos jugar con nuestros niños y en todo el hogar. A ver, a ver cómo nos sale. La primera secuencia, dos palmadas, tres golpes en la mesa intercalando las manos. Palmada y mi vaso que está un poco a la derecha lo voy a traer hacia el centro, dando un pequeño golpe para que tenga un ritmo. ¿Cómo va a sonar? Escuchen primero. ¿Listo? Vamos a practicarlo lento todos juntos. A la voz de tres. Uno, dos, tres. Muy bien, está saliendo muy bien. Nuevamente, ¿listo? Mucha coordinación aquí. Nuevamente, a la voz de tres. Un, dos, tres. Ok, ahora que hemos logrado la primera fase de hacerlo nosotros, vamos a crear este vínculo pasando el vaso al compañero. Es decir, cuando termine mi secuencia, voy a pasar automáticamente a mi compañero de la izquierda. ¿De acuerdo, doctores? Muy bien, comenzamos entonces. Uno, dos, tres. Muy bien. ¿Y yo qué le paso? Ay, no, también tengo otro besito por acá. Comenzamos de nuevo. Uno, dos, tres. Oye, ya nos hemos confundido, a ver. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Muy bien, ¿nos lo sabemos entonces? Yo no sé qué estamos haciendo, pero nos están sobrando los vasos aquí. Ahora sí. Ya que hemos ensayado, ahora sí nos debe salir súper bien. Estamos haciendo magia. Dos palmadas, tres golpes en la mesa, palmada, vasito al centro. Muy bien. El segundo nivel para los que quieran practicar en casa es palmada, el vaso hacia la mano, tapo otra vez la mesa y luego paso el vaso hacia mi mano izquierda, golpeo y lo bajo. ¿Cómo va a sonar completo? Esa es la secuencia completa. Nosotros estamos haciendo la primera fase para que todos podamos jugar. ¿Listo? Y nos quedamos en la primera de momento. Nos quedamos en la primera. La primera parte la pasamos al centro y después la pasamos al compañero. La primera parte lo pasamos al centro y luego al compañero. Muy bien. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Y ya nos perdimos. Muy bien. Bueno, más o menos, más o menos. Con un poco más de tiempo, señores, yo creo que ya le agarramos el truco. Así es, ciertamente. En realidad, esta dinámica, como les digo, no solamente sirve para divertirnos y jugar, sino para crear este sistema de pertenencia en el hogar para que los miembros de la familia tengan un espacio para compartir. Entonces, podemos crear este ritual al desayunar, al almorzar o en la cena para que todos estos miembros... Ahora, nosotros hemos creado un vínculo. Cada vez que nos veamos, vamos a hacer nuestro ritual y así vamos a jugar. ¿En serio? Y divertido es. Divertido es. Sí. Eso es cierto. No, por lo menos, si hemos pasado, no, nos hemos relajado un poquito, que realmente ese era el objetivo. Así es. Muy bien. Entonces, ahora que han aprendido en qué consiste esta dinámica que la pueden hacer ustedes en casa, ya ven, con elementos muy simples, muy fáciles de conseguir, ya, ahí está. Vamos parando los vasitos, porque, señores, también vamos cerrando el programa del día, el último programa de la semana. Hemos hablado del trastorno de bipolaridad, doctor Zagastegui, ¿cuáles serían sus conclusiones y recomendaciones finales? Bueno, que es importante, ante un cambio en los patrones de conducta de una persona, en la cual puede, de repente, empezar a sentirse demasiado alegre, excesivamente alegre, se le ve que conversa mucho, conversa muy rápido, duerme poco. Es un síntoma de alerta que hay que llevar a una persona en busca de ayuda profesional. Perfecto. Y que recuerden que también puede haber una fase depresiva, que hay que tener en cuenta. Ah, muy bien. De pronto, mi conclusión, dirigido más a niños y adolescentes, es que hay que estar atento con estos cambios, de pronto, en el humor, en el estado de ánimo, pero, sobre todo, si hay una irritabilidad constante, que de pronto se da a partir de los 8, 9, 10 años, que es algo que afecta mucho en la relación con sus compañeros, en el colegio, con la familia, buscar de pronto una ayuda profesional que sea evaluado, ya sea por el pediatra, de pronto por el psiquiatra, por el psicólogo. Y, actualmente, tenemos mucha más cercanía con los centros de salud mental comunitarios, que de pronto ya cuentan con psiquiatras generales, en algunos casos con psiquiatras infantiles, pero, sobre todo, es importante que la evaluación sea lo más pronto posible, porque, como ya se ha mencionado, las consecuencias, o de pronto el pronóstico, va a empeorar si es que no recibe un tratamiento adecuado. Y, sobre todo, en lo posible, creo que espacios como este ayudan mucho a las familias a poder tener conocimiento y estar atentos a prevenir cualquier situación de riesgo. Así es, información es prevención, por eso la Junta Médica es el equipo de la salud. Doctor Grifo. Sí, poco que agregar. En realidad, esto es un trabajo en el que tenemos que intervenir especialistas de diferentes áreas, médicos psiquiatras, psicoterapeutas, psicólogos capacitados, y la familia. La familia, el entorno familiar con la persona que está padeciendo de este trastorno, que es muy duro, muy difícil, no se va a curar de la noche a la mañana, requiere tiempo, requiere mucha constancia. Y quiero terminar haciendo una invitación. Esta noche, en el Centro de Psicoterapia, tenemos un taller sobre autoestima. Las personas que quieran asistir están todos cordialmente invitados. Perfecto, claro que sí, la invitación ya está hecha. Señores, nos vamos, nos agradecemos a Celeste que nos ha traído esta dinámica tan divertida. A jugar, toda la familia. Claro, a jugar, y seguro que ahora que es viernes, en la noche, nos apetece también. Así es, sobre todo el juego es un elemento vital para nuestra vida. A través del juego generamos aprendizaje y sobre todo experiencias, que es el 90% de aprendizaje está en la experiencia. Así es, es un tema pendiente también que lo vamos a tratar aquí en la Junta Médica, ¿verdad, doctor Drifus? Usted nos comentaba que el juego y cómo es la relación con los niños. Es un tema que también lo vamos a ver aquí, así que no se lo pueden perder. Ahora sí, nos despedimos el lunes. Nos reencontramos de nuevo a las 9 en punto. Aquí es la Junta Médica. ¡Gracias! ¡Gracias!